Gracias. 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 Pasamos a la tercera caída. Gracias. 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 La siguiente caída se refiere ya sea un conocido nuestro o también en el caso de que sea el maestro, si sus discípulos en su momento reconocen que han hecho algo mal, que han cometido un error o también a nosotros y nos dicen que se han equivocado, reconocen su error, dan una explicación y nos piden disculpas por ello. Pero en el momento en el cual no aceptamos esas disculpas o no queremos escuchar esas explicaciones o todavía nos enfadamos y continuamos con ese enfado y con ese rencor, aunque la persona se está disculpando, porque dice, por favor, ten paciencia, puede decir, no, ten paciencia, me he equivocado, hice este error. Se están disculpando y están reconociendo ese error, pero a pesar de ello no los perdonamos, entonces estamos cometiendo una caída. Es verdad que a veces el maestro tiene el papel de llamar la atención y de corregir y demás, pero también en el caso de que el propio discípulo se esté disculpando de ello, es cuestión de aceptar esa disculpa y perdonarlo. Es conclusión, es paciencia ante aquellos que cometen errores o faltas hacia nosotros y que además están disculpando por ello. En realidad, da lo que diga el maestro, uno tiene que cumplirlo, tiene que seguir las instrucciones del maestro. A veces te da instrucciones muy precisas y si tú ves que no vas a poder hacerlo, que no lo ves tú que sea apropiado o tú no te ves capaz de hacerlo, entonces también puedes ir al maestro y decirle, lo siento mucho, pero no voy a poder cumplir con esa instrucción. Y es correcto, no hay falta alguna. Si en algún momento esa instrucción, esa orden, no se puede cumplir, se puede ir al maestro y decirlo. Claro, también si hay una instrucción que va a dañar a alguien o demás, también podemos decir no podemos hacerlo por esto y aquello. Y aquí, pues esto también se está dividiendo en dos puntos. Por un lado, el hecho de conglomerar y el hecho de separar. Quiere decir que realmente se acepta esa disculpa provocando la unión y no distanciando, y no creando distanciamiento. No, 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 no. El siguiente nos habla de cuando la cesta del Bodhisattva, si en algún momento se menciona que no forma parte de lo que el Buda dio, lo que el Buda enseñó, o en otras palabras, si en algún momento alguna de las tres cestas de las enseñanzas del Buda, nosotros no las aceptamos o decimos, eso no fue palabra de Buda, eso no lo dio, estamos abandonando el Dharma. Y en especial cuando se refiere al Mahayana. La caída sería abandonar el Mahayana diciendo que no es parte de las enseñanzas del Buda, no es parte de la cesta de las enseñanzas del Buda, y predicando a los demás la doctrina pervertidas o elaboradas por uno mismo. Entonces ahí hay dos caídas. Una caída es el no aceptar las enseñanzas Mahayanas, y la segunda caída sería el dar enseñanzas propias nuestras, elaboradas por nosotros. Probablemente en este sentido nosotros no caemos en ella, no tenemos ese peligro, pero es cuando, por ejemplo, hay a veces personas que les gusta dar de maestros, dar enseñanzas, y pues ellos sí pueden fácilmente caer en este tipo de infracción y de caída. Sí, 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 sí. La siguiente caída es la de coger, robar o confiscar material que ha sido ofrecido, a las tres joyas, material que ha sido ofrecido al Buda, al Dharma o a la Sangha, y utilizar ese material que estaba dedicado a la Sangha, por ejemplo, también, material, son cosas para la Sangha, utilizarlo para fines personales. Y en ese caso, pues, hablamos también, por ejemplo, sería cuando el asistente del lama, a veces al lama le regalan cosas muy bonitas, y el asistente dice, uh, eso me gusta para mí, no estaría mal, y pues apropiarse de ello, eso también, porque aunque el lama vale, pero está ofrecido a las tres joyas. Así es, es un tema muy delicado. Aquellos objetos que han sido ofrecidos para las tres joyas no deberían utilizarse para uso personal. Y si lo dividimos, serían tres caídas. Y si lo dividimos, serían tres caídas. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Bueno, voy a explicarles algo de lo de las tres. Geshe-la no lo mencionó, pero para que quedara claro, cuando hablamos de la división en tres caídas, porque son en relación a las tres joyas. Cuando se quita o se toma un objeto que fue dirigido a cada una de las tres joyas, por eso se divide en tres. Y ahora Geshe-la lo que está explicando es, porque aquí dicen robar, apropiarse de algo, en este caso alguna cosa que era para las tres joyas, por medio del robo de la fuerza o por el convencimiento. ¿Qué quiere decir? Por el robo yo creo que ya todos entendemos, es sin que se enteren, así despacito nos apropiamos de la cosa sin que nadie se entere. Solo un día resulta que desapareció. Eso es robar. Por la fuerza, pues, como la palabra lo dice, por su fuerza, por su poder, quitarlo a la fuerza, arrebatarlo a la fuerza. Y por convenciendo a alguien, es decir, utilizando palabras muy bonitas, mareando a la pobre persona, o mareando a quien sea que esté responsable de ellos, mareándolo de tal manera que al final no le queda otra más que darla. Y esa sería otra manera también de tomar algo que no ha sido dado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y aquí cuando hablamos de convenciendo a alguien, también juega mucho el papel del dueño del objeto. Si el dueño no le apetecía darlo, pero se vio con las manos atadas y ya no pudo hacer otra cosa más que darlo, eso también es tomar algo que no te ha sido dado, porque has manipulado las cosas de tal manera que te lo han dado, vale, a la buena te lo han dado, pero la persona que tenía ese objeto en su mente no estaba convencida de querer dártelo, porque robar o no robar también depende del dueño del objeto, si el dueño genera la mente de quererlo dar o si el dueño todavía tiene en su mente no lo quiero dar, aunque ya lo haya dado. La siguiente caída es de abandonar o menospreciar el santo Dharma, criticando las escrituras o prácticas de cualquiera de los tres vehículos, de los oyentes, los realizadores solitarios o del Mahayana. no se debe criticar, porque Buda dio diferentes enseñanzas con medios hábiles para conducir a los discípulos de diferentes disposiciones. Esto es más grave que matar a todos los arajas o destruir todas las estupas de la tierra. No se debe criticar, pero no se debe criticar. Sí, sí. No se debe criticar la gente. No. Bueno, la parte que dice es como, esto es tan grave como matar a los arajas y a todos, destruir las estupas de la tierra. Esto no está en el texto raíz, está extra, información extra en castellano. Pero bueno, sí, y lo que Gisela también ha leído, que por lo tanto, esta caída puede ser de tres tipos. O abandonas el vehículo Hinayana, el de los oyentes, realizadores solitarios, o el de los Mahayanas. Son tres vehículos, entonces tres caídas. Ahora, ya se ha hablado del servicio, entonces, la gente les dice. Le damos siempre y nos dice. La gente se trata de yaron sus, porque no se hagan nada. Ya, no se hagan nada. Ya, ya se hagan nada. Este es como... Su... Su, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si la monja, un hombre la convence de que deje los hábitos. El punto es, se comete esa caída cuando llevamos a una persona ordenada a dejar los hábitos. Si la dividimos, se divide en dos. Una es quitarle los hábitos, es decir, por robarle los hábitos, entonces el pobre monja ya rompe con su ordenación o por convencimiento. Como hemos dicho, por la fuerza, infligir daño y demás. La siguiente caída es... Cometer cualquiera de los cinco crímenes atroces, que son matar al padre, matar a la madre, matar a un arahat, crear desunión entre la sanga y herir a un Buda, hacer sangrar a un Buda. Si se cometen algunos de estos cinco crímenes atroces, entonces se tiene una caída. No, 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 no. No, 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 no. Si se cometen muchos de estos cathausos, se cometenos con Murdaño, entonces podemos reclamar las personas con esas personas. Un entorno que no se cometen unos知ados, pero recuperen sus mascotas. Nosotros años aún, pero ten años son que realmente estaba cremosat. El nombre de crímenes atroces, también se le llama crímenes extremos, utilizan una palabra que es Sam, que significa como límite. Entonces, las escuelas filosóficas inferiores, que son la Vashbashica y la Sautantrica, describen estos crímenes atroces diciendo que cuando se comete alguno de estos cinco crímenes atroces, como el primero de ellos hemos dicho, el matar al padre, entonces esa persona, su siguiente renacimiento definitivamente va a ser, en lo que en el curso de Ocelín, 15 de esas personas que estuvieron escuchando, no aceptan los infiernos. Es decir, que si se comete uno de estos cinco crímenes atroces, se va directito al infierno. No hay nada de por medio, directito al infierno. Pero la diferencia está en que para estas escuelas, la Vashbashica y la Sautantrica, dicen que no hay posibilidad de purificarlo, por eso se le llaman extremos. O por eso se llaman atroces, porque una vez cometida la acción, por ejemplo, matar al papá, entonces no... Hay un móvil ahí que me está distrayendo. Pero entonces no... Si matas a tu padre, entonces ya no hay posibilidad de purificar esa negatividad. Por eso se le llama un crimen atroz. Directamente te vas al infierno y tienes definitivamente que experimentar tu sufrimiento de esa acción negativa. Y las otras dos escuelas, que son las escuelas superiores, ellas dicen que es la Chitamatra y la Prasanghika, ellos dicen que están de acuerdo en que cuando cometes esa acción negativa, definitivamente te vas a los infiernos, pero sí se pueden purificar. Aplicando los cuatro poderes oponentes, existe la posibilidad de purificar esa acción y no tener que experimentar definitivamente el resultado de esa acción. Y me olvidé decir el nombre del infierno al que va, se llama el Da Vinci. La única diferencia para dejarlo más claro es que para las escuelas filosóficas inferiores no hay posibilidad de purificarlo, definitivamente tendrá que experimentar el resultado de esa acción. Y para las dos escuelas superiores dicen que cabe la posibilidad de purificarlo. Pero las dos están de acuerdo que cuando cometes esa acción, definitivamente, ya sea, si no la purificas, entonces definitivamente tu siguiente renacimiento es en los infiernos. Si la dividimos, se divide en cinco. Porque son los cinco crímenes atroces, entonces son cinco tipos de caídas que se pueden tener en este punto. La siguiente caída es cuando se cultivan o se mantienen puntos de vista erróneos, como, por ejemplo, que la ley de causa y efecto no existe, que los renacimientos anteriores tampoco existen. Todo ese tipo de visiones erróneas, si se mantienen o se van cultivando, entonces se comete una caída. Y esta es la peor de todas, tener estas visiones erróneas. Dice así, la número diez, destruir ciudades o pueblos donde hay un cierto número de... No, 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 no. Bueno, estamos hablando de destruir ya sea pueblos o ya sean ciudades en donde hay personas viviendo ahí, donde tienen su casa, sus propiedades y destruirlas. Dice, con ciertas casas donde hay familias, donde están ocupadas y destruirlas. Y bueno, pueden utilizarse diferentes medios para destruir estos lugares. No, 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 no. Bueno, destruir estos lugares donde vive gente, pueblos o ciudades, ya sea provocando un fuego. O también puede ser el caso de tomar el control sobre ese lugar. Y en lugar de ayudarlo a progresar, irlo destruyendo, irlo deshaciéndonos de ese pueblo, de ese lugar. Y Gisela dice, bueno, veo muy poco probable que nosotros caigamos en esa negatividad. Porque claro, para apropiarnos de un pueblo, una ciudad, un lugar así, hace falta tener cierto poder, influencia. Y creo que los que estamos aquí no somos de ese tipo de personas. Este es el número 11. Dice, dice, enseñar acerca de la vacuidad a aquellos que no están adiestrados o que no están preparados para entenderla. Porque explicar la vacuidad podría llevarles a hacerle daño. Porque estas personas podrían asustarse y en consecuencia perder su bodhichita y caer en el hinayana. Dice, Gisela, en palabras más sencillas significa, si una persona ya generó la mente de la bodhichita, todavía no ha logrado la vacuidad, pero ya tiene la mente de la bodhichita. Y como no se ha adiestrado acerca de la vacuidad y todavía no ha visto la vacuidad, entonces si se le explica la vacuidad, en lugar de ayudarle, también puede perjudicarle. Porque aquel bodhisattva que de buenas a primeras le habla de la vacuidad, a lo mejor se asusta de lo que es esa vacuidad y lo lleva a degenerar su mente de la bodhichita y a seguir mejor el camino hinayana. Y esto sería, pues, la caída, ¿cómo se llama? Ah, sí. Esto sería, entonces, esta caída de enseñar la vacuidad a aquellas personas que no están adiestradas en esta mente de la vacuidad y que lleva a los bodhisattvas a seguir un vehículo inferior. ¿Qué es lo que se llama? La siguiente caída dice apartar a alguien, desviar a alguien de su trabajo que está haciendo para alcanzar la buddhidad. Y en lugar de apoyarle para que alcance la buddhidad, le animamos a buscar su propio bienestar, su propio nirvana. Es como, por ejemplo, si alguien se está adistrando en la buddhichitta, y claro, si sigue en ese camino de la buddhichitta, va a llegar a la buddhidad, al estado de un buddha. Pero si en lugar de apoyarla para que siga para la buddhidad, le empezamos a calentar la cabeza diciendo, es que si practicas esto, nunca alcanzarás la iluminación, no te va a ayudar. En cambio, además, es imposible, mejor practica el hinayana, que por lo menos ya con eso ya sales del samsara y ya después ves cómo sigues adelante. Entonces, estamos desanimando a un bodhisattva a continuar ese camino y lo estamos animando a que siga el camino hinayana. Este tipo de caídas va dirigida principalmente a aquellos que son maestros y que a través de sus enseñanzas pueden desviar o confundir a otros. Estos puntos son, estas caídas son principalmente en relación a personas que tienen la responsabilidad de dar enseñanzas. Estos puntos son, estas caídas son, como si trabajan, no te va a dar la responsabilidad de dar la responsabilidad de sus enseñanzas. Entonces, si trabajan en relación a las escenas, pues en relación a las escenas, los precios de los precios. Y ahora, que si trabajan en relación a las escenas, pues en relación a las escenas. Vale. La siguiente caída es desanimar a otros para que continúen con sus votos de liberación individual, que también se llaman los votos de Pratimoshka. Desanimarlos, decirles, por ejemplo, estamos hablando de alguien que a lo mejor se está distraendo en la bodhichita y decirle a ti no te hace falta seguir los votos de Pratimoshka, tú tómatelo más tranquilo, eso no te hace falta. Dice en el texto, alguien que está cumpliendo con sus votos y tú le dices, ¿para qué sirve eso? Sería mejor que te adiestrase en la bodhichita, que disminuya automáticamente tus acciones no virtuosas más fácilmente, de una manera mucho más relajada, te quita las negatividades de cuerpo para la mente. Y claro, si le dices eso, pues entonces el que el otro abandone los votos de Pratimoshka es una caída. Porque le estamos, en vez de animarlo a que los mantenga, que los cultive, que de hecho también son necesarios para que pueda continuar con su vehículo Mahayana, y nosotros lo confundimos y decimos, no te hace falta eso, solo con los de los bodhisattvas ya lo tienes fácil, entonces estamos cometiendo una caída. Y sobre este tema, a veces sucede. Es muy fácil que eso suceda, porque cuando hablamos de los votos, hay tres tipos de votos. Los de liberación individual, que se llaman Pratimoshka, los del bodhisattva y los votos tántricos. El momento es ser correcto. Sí, 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 sí. ¿Esto qué significa? Pues tenemos tres tipos de votos y hay quienes pueden llegar a afirmar que de esos tres votos, los más importantes, a los que más hay que prestar atención son los tántricos. Es verdad que los votos tántricos son muy importantes. Es verdad que el tantra trae unos resultados maravillosos. Pero enfocarnos solo en los votos tántricos, observar los tántricos y olvidarnos de los votos de liberación individual es un gran error. De hecho, de los votos, a los que más importancia le debemos prestar son a los votos de liberación individual, a los Pratimoshka. Son los más importantes porque es lo que va a depender, lo que está dando base o no. Los votos de Pratimoshka te están dando base para alcanzar la budidad. Porque siguiendo ese comportamiento que están promoviendo los votos de Pratimoshka, los votos individuales, es lo que te va a llevar el estado de Buda, si se están cumpliendo o no. En especial, cuando hablamos de los votos de Getsu para hombre-mujer o de Gelo de hombre-mujer. Cuatro. Cuatro grupos. Un grupo de cuatro. Un grupo de cuatro. La siguiente caída es la de hacer que otros adquieran puntos de vista erróneo que tú puedes sostener sobre el Hinayana. Es decir, el hecho de estar diciendo que con la práctica del Hinayana uno no podrá liberarse nunca de los engaños. Dice, tú sigues el Hinayana, no puedes liberarte de los engaños, no puedes eliminar los engaños. Eso es totalmente falso. O también decir, y con el Hinayana tampoco te puedes liberar del sufrimiento. Y si una persona cree lo que estás diciendo, entonces cometes la transgresión. No, no puedes liberar de los engaños. La caída que continúa es, La caída que continúa es, La caída que continúa es, Da la impresión de que ya está en el vehículo Mahayana, que lo ha obtenido logros y que habla y que da enseñanzas sobre esos logros que supuestamente ha obtenido. Y empieza a hablar, a explicar a otros acerca de esos logros, cuando en realidad no tiene esos logros, simplemente es debido a ese apego a la fama, a la reputación, a los bienes materiales, que eso le puede acarrear. Y entonces por eso está proclamando el hecho de que tiene esa visión de la visión suprema, visión de los logros, cuando en realidad no lo tiene. Y esta de hecho está siendo muy parecida a la primera, en donde se está alabando, también por el apego a la fama, a la reputación y los bienes materiales, se está alabando uno mismo, pretendiendo que tiene esos logros y minorizando a los demás. Por eso se le llama a proclamar falsas realizaciones. Por un lado, es la caída del hecho de proclamar, tener realizaciones que no tiene, pero por otro lado también está cayendo dentro de la primera caída que hemos hablado de alabarse uno mismo y menospreciar a los demás. Lo que lo estamos viendo actuar así es ese apego a la fama, a los bienes materiales, y sin embargo a la hora de exponerlo, exponer sus logros o su enseñanza, pretende que lo hago pero sin que yo tenga apego a las cosas, ni apego a la reputación, sino porque son muy buenos. Entonces, es una mentira en relación a sus propios logros. Tío, su promoción. No, no, no. La gente te pasa a bien. ¿Cuál es el error que se nos dañe? ¿Y eso lo haces? ¿Cómo te ayudas a decir el yogiquita? Sí, lo he hecho. Todos los niños a la la Influen de Canadá. Nosotros a la Influen de Canadá, La siguiente caída es cuando no ha logrado la visión directa de la vacuidad, pero le da a entender a otros, les enseña a otros acerca de la vacuidad, pero dándoles a entender que ya ha logrado la vacuidad. Textualmente dice, cuando sin haber logrado la visión directa de la vacuidad, enseña a otros sobre la vacuidad y les da instrucciones de que meditando de esta manera la podéis conseguir, ahí no hay falta alguna, porque es verdad, nos explican acerca de la vacuidad, nos dicen cómo tenemos que contemplarla para que nosotros podamos desarrollar esa visión de la vacuidad. Pero en el momento en el cual se da, ya sea de manera implícita o explícita, dar a entender que si lo hacéis así, entonces, como yo, lograrán alcanzar el estado, lograrán alcanzar la visión directa de la vacuidad. Ahí es cuando ya está la falta, el dar a entender que uno ya ha conseguido la visión de la vacuidad cuando todavía no la ha tenido. ¿Esto que estamos hablando cabría dentro de los, de las diez, alguna de las diez acciones no virtuosas? ¿Cabría en alguna de las diez? ¿Les estoy preguntando? No estoy afirmando, pregunto, a lo mejor no le he dicho bien. Es una mentira. Es una mentira, eso claro. ¿Pero qué tipo de mentira? Es una mentira. Es un chimpón. Esa es una mentira. Es una mentira, claro que está. Es una de las, también forma parte, al ser una mentira dentro de lo que son las diez acciones no virtuosas. Y si tratamos de especificar qué tipo de mentira, es la de no conocer y pretender que se conoce. A lo mejor también se refiere a que no de manera explícita ha dicho, yo ya tengo la vacuidad y por eso se las voy a explicar. Tal vez no de manera muy directa lo ha dicho, pero en el momento en que se pone de manera implícita, es decir, como yo, si lo hacen como yo, lo conseguirán. Entonces, claro, ahí ya está dando a entender que como yo ya lo conseguí, les estoy diciendo cómo conseguirla. No sé si queda claro. Entonces, es de manera muy, muy sutil está dando a entender que ya la consiguió. ¿Cómo dice en el Binaya acerca de... En el Binaya, ¿cómo describen esta mentira de pretender algo que no se tiene o que no se conoce? Es decir, estamos hablando de una mentira que no se está diciendo de manera directa, pero está guiando al que lo escucha a entender algo que es falso. Como por ejemplo, no dice directamente, yo ya tengo la vacuidad y se las voy a explicar, pero dice, si lo hacéis como yo lo conseguí, entonces ya ahí te está implicando que él tiene la visión de la vacuidad. Otro ejemplo sería, y así es como lo explican en el Binaya con esta analogía, suponiendo que hay, si una persona tiene una alfombra, una alfombra que es muy especial, es una alfombra tibetana muy especial, y dice, aquí solo se sientan los arahats a meditar, y si luego él se sienta ahí a meditar, te está dando a entender que él es un arahats cuando en realidad no lo es. ¿Sí se entiende? Sí, entonces estamos hablando de lo mismo, ese tipo de engaño, de mentira. La siguiente sería el aceptar material que sabes que ha sido robado o requisado de las tres joyas o de un vikshu. ¿Sí? 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 No, no, no. Aquí no la hemos robado, nosotros no la hemos robado, no la hemos, nosotros no la hemos cogido, pero nos las están dando. Y nosotros sabemos que ha sido robada o requisada las tres joyas o de un vikshu. No, 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 no. No, 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 no Es cuando un rey o un conquistador o un ministro y demás han requisado propiedades de las tres joyas o de la sanga o que eran destinadas para ese propósito de las tres joyas y se han apropiado de ellas. Y a lo mejor no te están ofreciendo la totalidad, pero te dicen, bueno, te doy un pedacito, te doy la mitad de lo que he requisado, de lo que le he quitado a ellos o lo que he robado. Te lo está ofreciendo. Tú no lo has robado, tú no lo has requisado, pero en el momento en el cual tú lo aceptas y lo tomas, entonces estás tomando algo que ha sido ofrecido para las tres joyas. Y eso sería una caída, el aceptarlo. Sí, sí. El siguiente punto sería cuando alguien está cultivando la calma mental, está tratando de desarrollar, entrar en ese estado de concentración para conseguir la calma mental y si se le orienta mal. Si le dicen, no, por ahí no va la cosa, no es importante, mejor dedícate a otro tipo de prácticas. Como por ejemplo, mejor en vez de tratar de concentrarte tanto, mejor haz estas oraciones o haz estos compromisos o estas prácticas y demás. Y el caso es que lo estamos desorientando de su propósito de cultivar logros como la calma mental y demás, entonces ahí sería otra caída. El siguiente es muy fácil. Es el 18. Es el 18, que es el abandonar la bodhichitta. Es el 18, que es el abandonar la bodhichitta. Abandonar la bodhichitta es el hecho de pensar, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo, no voy a poder conseguir nunca lograr beneficiar en su totalidad a todos los seres. O cuando ves un ser especial y dices, a este, a este no quiero ni ayudarle nada. Entonces, cuando lo estás haciendo de manera consciente, de decir, no voy a poder hacer, o no quiero hacerlo con fulanito, o tomando fulanito, entonces ya ahí estás abandonando tu mente la bodhichitta. No, no voy a poder hacer, no voy a poder hacer. No, no voy a poder hacer. No voy a poder hacer. Sí, sí, sí. Tzadun gupa, lobha. Tzadun gupa. Tzadun gui. Tzadun gui. Tzadun gui. Tzadun gui. Y esta caída que estamos hablando de abandonar la bodhichitta, estas dos no necesitan estar presentes en las cuatro condiciones que hemos hablado anteriormente. Y esta caída que estamos hablando de abandonar la bodhichitta, y esta caída que estamos hablando de abandonar la bodhichitta, y esta caída que estamos hablando de abandonar la bodhichitta, cuando, aparte de estos dos que hemos mencionado, el resto, si están presentes estas cuatro condiciones que hemos hablado, si están las cuatro, entonces estamos hablando de una caída grave. Si están presentes solo tres o... Si están presentes... ¿y está presentes? No, no, no. No, no, no. 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 Aparte de la primera, es que ahí estaba el problema. Yo veía esa como la primera y Gisela la veía como la última. Pero quiere decir que si la primera que es la de no ver inconvenientes está presente y otras dos o una más, entonces es una caída, entonces es una caída medianamente grave, lo cual también nos refleja la importancia que tiene la de no ver defectos en esa acción. Porque mientras está ese no ver defectos. Ya sea que se junte con otra, ya sea que se junte con otra, lo menos grave, lo menos grave sería cuando quitando precisamente esta de no ver defectos, quitando esa pueden estar presente las tres y esa lo hace poco grave. Sí. Ya está. Bueno. Bueno. Bueno, ahora estamos en la sección de dedicar. Volver a recordar todas esas situaciones y dedicar todo esto que hemos hecho para que todas esas dificultades personales como a nivel general se eliminen. Porque probablemente, pues a lo mejor a la hora de dedicar alguno va a pensar, oh, se le olvidó dedicar por esto, se le olvidó dedicar por otro. Por eso hoy esa libre albedrío. Entonces, dedicamos por todas, pensando en todas las dificultades que están sucediendo en el mundo, cualquiera que nos venga a la mente, y dedicamos pues para que estas desaparezcan, cesen, tanto las que se viven a nivel social como las que se viven de manera ya más individual. Y muchísimas gracias. 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 Bueno, pues, el hecho de que hoy hayamos recitado tres veces la oración de larga vida de su santidad, el Dalai Lama, es porque, según el calendario tibetano, hoy es el día que, siguiendo los números, pero el calendario tibetano, hoy es el día en que nació su santidad en Dalai Lama. Y por eso ahora mismo en Dharamsala están haciendo celebraciones conmemorando sus 80 años del Dalai Lama. Y el calendario occidental, su cumpleaños es el 6 de julio. Y el 6 de julio lo va a celebrar su santidad en América, en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces tiene dos cumpleaños, uno tibetano en Dharamsala y otro occidental en Estados Unidos. Además, si sirve de algo también saberlo, el 13 de junio también se va a conmemorar el cumpleaños de su santidad en Alemania. Sí, claro, celebramos sus 80 años. Entonces, la celebración de 100 años va a ser uno en Estados Unidos y otro en Alemania. Gracias. 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 Gracias.